Antes de iniciar, te pido que me des 5 segundos de tu tiempo para que te suscribas al canal y actives la campanita. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Los hijos de la muerte Soy un ángel de la muerte. Durante siglos he caminado entre ustedes. Nadie puede verme y, sinceramente, no me interesa su mundo tan podrido. Todo comenzó una fría mañana de invierno. Fui convocado por el destino a recoger el alma de un hombre enfermo. Entre llantos y lamentos, tomé el alma y la saqué de su cuerpo, ignorando los gritos de todos que imploraban por su muerte. Cuando observé a sus dos hijos, una pequeña de 7 años y un niño de unos 9 años, en una de las esquinas desconcertados, era como si pudieran verme, pero no suplicaron. Solo me observaron en silencio. La casa era muy humilde y escuché a los vecinos murmurar sobre la mamá que no los atendía y que en ese momento estaría borracha en una cantina, sin siquiera saber lo que habría ocurrido. Durante los siguientes días recorrí esas calles y pude observar a estos niños solos, maltratados, con harapos y sin comida. Su madre no aparecía y los vecinos les daban sobras a través de una ventana rota. Pasaron los meses y empecé a ver a la madre tener amoríos con un tipo que no daba buena espina a nadie. Vivía con ellos pero los maltrataba, obligándolos a hacer trabajos pesados y pegándoles todo el día. Los acompañé muchas noches frías. El niño siempre se portó valiente, protegiendo a su hermana. Le daba el trozo más grande de pan diciendo que él era un ser mágico que no necesitaba comida. Mientras tanto, el padrastro solía vigilarlos cuando la mamá no lo veía y noté en sus ojos las malas intenciones. No saben cuántas veces acaricié su corazón para alertarlo de que no me tenía muy satisfecho su vida. Pero no puedo llevarme a nadie si no se me ordena. Esa es la regla de oro. Yo solo soy un lacayo del destino y por mucho que yo quiera arrancar una vida, no puedo hacerlo si no se me solicita. Hay madres que no se merecen el amor incondicional de sus hijos. Una tarde, el destino solicitó mi presencia en esa casa. Llegué tan pronto como pude. ¿Serán los niños? Me pregunté. Entré y el padrastro luchaba con el niño y de una bofetada lo estrelló en la pared. La niña agonizaba con las ropas rasgadas. El niño, en su último aliento, imploró que no le hiciera nada. Y de pronto, su alma se convirtió en una pequeña esfera brillante que yo podía tocar. El padrastro caminó hacia la niña, desacomodándose el pantalón, desobedeciendo al destino. Tomé su corazón y lo hice pedazos. Cayó de rodillas a unos metros de la niña. Su cara sin aire me miraba. Sus ojos se revelaban ante mí y podía observarme. El miedo se reflejaba en su mirada. Lo vi y saqué su alma. La dejé ahí, en medio de la nada. La niña agonizante me dio una sonrisa y me dijo, Llévame al castillo grande con caballos blancos. La tomé entre mis brazos y en forma delicada saqué su alma y la puse en mi bolso de terciopelo junto con la de su hermano. Y las entregué al eterno con la promesa de darle el más hermoso de los cielos. La vida fue su infierno. Era hora de tener paz. Nunca volví a ver a los niños. Donde están ahora es un lugar hermoso a donde yo no puedo llegar. Pero sé que estando juntos en ese lugar, verdaderamente pueden llamarlo hogar. El secreto del orfanato. Se pensaba invertir millones en la restauración de un antiguo orfanato que permaneció abandonado más de 60 años a causa de un terrible incendio. Se pudo comprobar que aquel lugar, en sus misteriosos tiempos, tuvo una tasa mayor del 80% de niños integrados a un hogar. Sin importar que estos hayan contado con una discapacidad o defectos de nacimiento. De igual manera se le brindaban ahí los mejores cuidados de los médicos más prominentes. Y era este el concepto que quería rescatar. Pues ahora funcionaría como un hospital infantil gratuito para las familias de escasos recursos. Se contrató un nuevo vigilante nocturno para el edificio, el número 32 en la cuenta, pues los que pasaron antes habían terminado desaparecidos, locos o muertos en circunstancias extrañas. A pesar de haber sido advertido de todo esto, Salvador aceptó el empleo, y esa misma noche se encontraba dando la ronda por el lugar abandonado. En un punto de su recorrido, en el lugar donde solía estar la cocina, escuchó golpes y desesperados gritos que le hicieron correr unos metros hacia atrás. Pero recordando su deber, volvió hasta la cocina, abrió la pesada y oxidada puerta, que hizo rechinar las entrañas del edificio con una cadena de ecos que le crisparon los pelos. Quiso entrar con cautela, pero la puerta se cerró detrás de él velozmente, empujándolo frente a un viejo horno, del cual provenían los gritos y que se sacudía estrepitosamente, lanzando eructos de fuego que enrojecían la cara del extrañado hombre. Cuando se acercó para tratar de apagarlo, a través de una ventanilla de cristal, vio horrorizado que aquellos gritos pertenecían a alguien que se consumía por las llamas infernales de la caldera. Con todas sus fuerzas y sin importar quemarse las manos, trataba de abrir la pesada puerta y liberar a quien se retorcía de dolor ahí dentro. Pero todo fue en vano, aquella persona se quemaba ante sus ojos llenos de lágrimas y él no podía evitarlo. Vio fijamente a través del cristal, pidiendo perdón por no poder ayudarlo. Entonces, un rostro calcinado saltó desde el fondo, mirando fijamente con el único ojo que le quedaba. Empujó la puerta y ésta se abrió lentamente. Retorciéndose aún en llamas, piernas, torso, brazos y manos, empezaron a salir una tras otra, detrás del pobre sujeto que no había hecho otra cosa más que intentar ayudar. Todos los trozos eran pequeños, sin duda de niños, como todos aquellos que alguna vez desaparecieron ocultos tras el engaño de haber sido entregados a una buena familia, cuando en realidad fueron quemados en aquel horno después de haber realizado terribles experimentos con ellos, y algunos otros habían terminado servidos en la cena de sus compañeros. A la mañana siguiente, encontraron una hoja donde presuntamente contaba los hechos. Un guardia más que abregara la lista, muerto en la cocina con las manos calcinadas y una mueca de terror en su rostro, cubierto por una sangre que no parecía ser de él. La noche se hizo para dormir. Había una señora en el pueblo llamada María. Era costurera. Era muy solicitada en el pueblo ya que su trabajo era impecable. En el día, se dedicaba a visitar a sus vecinas para platicar de chismes. Y ya hasta la noche, se dedicaba a coser y hacer su trabajo junto con otros pendientes. Se quedaba hasta muy tarde. Una noche estaba cosiendo. Eran las doce de la madrugada. Cuando comenzó a escuchar afuera de su casa unos sonidos muy extraños, como pasos y gruñidos. En su tiempo que tenía ella trabajando en la madrugada, jamás había escuchado ruidos tan extraños por lo que dejó pendiente su trabajo. Se paró de la silla y se dirigió hacia la puerta de su casa para escuchar mejor. Se acercó cada vez más hasta el grado de poner la oreja pegada a la puerta. Y los sonidos que habían dejaron de escucharse. Extrañada quitó la oreja de la puerta y lentamente retrocedió. Para su sorpresa, vio por debajo de la puerta una sombra reflejada por unos pies como si alguien se encontrara justo por fuera de la puerta. María estaba muy asustada. ¿Quién podría estar a altas horas de la noche fuera de su casa? María no podía dejar de ver la sombra parada al otro lado de la puerta. Simplemente no hacía ruido. Solo duró parado ahí durante unos minutos y María no tenía idea de qué pasaba en ese momento. Después de unos minutos, la misteriosa persona que se encontraba afuera empezó a tocar la puerta muy despacio. María estaba aterrada y decidió no abrir la puerta y no emitir un sonido. Simplemente esperaba que esa persona se fuera de su casa. Después de un rato, ve que la sombra se retira dando unas pisadas muy fuertes contra el piso. Y María comenzó a tranquilizarse pero, inesperadamente, escuchó una voz escalofriante. Provenía de una de las ventanas que se encontraban cerradas. Dijo, vuelvo por ti. María estaba aterrada. Corrió hacia su cuarto y se encerró completamente hasta que amaneciera. A la mañana siguiente, María quería reportar lo sucedido, pero al salir de su casa, vio que en la ventana donde había escuchado esa voz escalofriante, se encontraba un hueso humano muy pequeño. Ella sabía que no era nada normal lo que había sucedido, y más al ver aquel hueso puesto en su ventana. Así que decidió tomarlo con una tela, envolverlo para llevarlo al templo de la iglesia del pueblo y enseñárselo al cura. Al llegar, le platica todo lo sucedido al cura y le muestra el hueso encontrado. El cura estaba sorprendido viendo el hueso fijamente y viendo a María. Le dijo que, lo que sea que fuera, lo que estaba en la casa de ella, esa noche iba a regresar para llevársela. María estaba aterrada y comenzó a llorar. Sus manos no dejaban de temblar. El cura le dijo que la única solución era conseguir un bebé menor de un año, y al momento de que aquella siniestra entidad llegara, tendría que hacer que el bebé llorara. Al mencionarle esto, el cura y María comenzaron a hacer unas oraciones para protegerse contra el mal, y después de esto se retiró. Más tarde, María hizo un esfuerzo y no paró hasta que consiguió un bebé con una de sus vecinas que se tentó el corazón y preocupada por la situación de María, decide ayudarla quedándose en su casa. María con nervios y asustada se preparó y esperó a que llegara la noche. Al caer la noche, mientras las calles del pueblo se encontraban en absoluto silencio, María y su vecina, junto con el bebé que se encontraba dormido, estaban preparadas de recibir aquel siniestro ser. Eran las doce de la madrugada, cuando María y su vecina escucharon a lo lejos unas pisadas muy fuertes contra el piso. Las escuchaban muy lejos y poco a poco, cada vez más cerca, el miedo comenzaba a invadirlas sin control. María solo decía, Es él, viene por mí. Cuando las pisadas se escucharon justo fuera de la puerta de la entrada, se veía de nuevo la sombra de los dos pies por debajo de la puerta. De pronto, se escuchó que tocaron la puerta, pero ahora con mucha más fuerza, tanto que la puerta temblaba. La vecina rápidamente le dio a María el bebé para que ésta lo despertara y así fue. El niño despertó y comenzó a llorar desesperadamente. Lo que sea que estaba afuera, soltó un fuerte gruñido y comenzó a correr alrededor de la casa desesperado. María y su vecina se juntaron con el bebé y se escondieron por debajo de una mesa, hasta que se dejó de escuchar aquel misterioso y espeluznante ser correr. Avanzada la noche y sin escuchar ningún ruido un buen rato, salieron más tranquilas de su escondite. Mientras comenzaron a caminar para dirigirse al cuarto a descansar, María pasó por la puerta de entrada y al dirigir su mirada, al terminar la puerta, de la sombra de los pies, parado en la parte de fuera de su puerta, María nuevamente aterrada y en shock, comenzó a caminar retrocediendo alejándose de ahí, pero sin quitar la mirada de la puerta. Tenía sus ojos llorosos de miedo y nuevamente escuchó la voz aterradora que venía de afuera de la puerta. Te salvaste por alma pura y concluyó diciendo La noche se hizo para dormir. Aquella entidad maligna desapareció y María no volvió a saber de esa entidad jamás. No limpies el sudor. Cuando fui director del C4, nosotros mandábamos las ambulancias al lugar de los hechos de tránsito y algunas veces los acompañé. El Dr. Efraín es un amigo que tenía muchos años trabajando en el CEMEFO, Servicio Médico Forense. Era común que nos viéramos por el trabajo. Hace algunos años, tuvieron un problema con su unidad para trasladar cadáveres. Nos pidieron de favor que si podíamos llevar a la chica que había muerto. Ella había fallecido en un accidente vehicular. Su cuerpo pequeño y ebrio había salido disparado por el parabrisas. Cayó a unos seis metros de su centra después de haber chocado contra un poste. Impactó con el cráneo. Se arqueó tanto su cuello que sus vértebras no soportaron la presión y falleció al instante. Llegamos y no había nada que hacer. Ella estaba tumbada al piso con la mirada perdida, con la boca abierta llena de sangre, pero con su pequeño cuerpo de apenas unos 20 años en una posición perturbadora. Se le revisó por protocolo y no había nada que hacer, pero esa mirada fría y quieta que tenía perturbaba. Le atendía así, ella te devolvía la mirada, sin parpadear, sin vida. Ella ya no estaba ahí, pero su cuerpo te respondía. Se le cubrió con una sábana en espera del peritaje. Llegó Efren. Le pasaron los papeles y procedió a levantar el cuerpo. Se embolsó y nos pidió el favor de trasladarla. Él se subió a la unidad con nosotros mientras nos decía que el parte de la noche había estado algo movido. Llegamos al cemefo. La descargamos y la colocamos en la plancha. Su cuerpo, de menos de un metro cuarenta, se veía como una isla en medio de toda esa placa de mármol e igual blanca. Efren se quedó ahí a hacer la necropsia de ley. Preparó sus instrumentos y el papeleo. Empezó a inspeccionar el cuerpo desnudo de la niña. Algunos moretones y algunas cortadas por el impacto con el parabrisas que le abrió la piel. Inspeccionó, como lo dice el protocolo, cada órgano de la niña con la delicadeza y el respeto que merece un muerto. Hacía frío y recuerdo que en esas alas hay un olor particular que se acentuaba en esta noche. Al momento de llegar a los pulmones de la niña, se detuvo. Algo no estaba bien. Se sentía eso en el ambiente. Una sensación que te recorría del cuello hasta llegar a los pies. Sus manos. La izquierda en el pulmón de ella y la derecha en el cuchillo de disección. Estaban totalmente quietas. Su mirada directo al pulmón. No quería voltear a ver ningún sitio más. No estaba bien. No había algo bien en ese momento. Sus ojos querían voltear alrededor, pero sabía que algo sucedía. Con miedo apretaba el cuchillo, mientras su dedo pulgar jugaba suave con la pleura del pulmón de la niña. Respiró profundo y se dio valor. Volteó y... No había nada malo. Respiró de nuevo e hizo un corte en el pulmón para ver cómo estaba. Cuando iba a revisar la laringe, la vio. Ella con los ojos abiertos viéndolo. Sus ojos no iban a otro punto más que a él. La mano de Fren en la garganta de la niña y ella con la vista perdida en él. No supo en qué momento el cuerpo realizó ese efecto de abrir los ojos, pero es algo que pasa, se repetía a sí mismo. Le cerró los ojos y siguió revisando todo. Cuando le tocó revisar el cráneo, empezó cortando el cuero cabelludo y jaló este hacia el frente de la cara de la niña. Esta quedó tapada hasta la nariz por el cuero. Tomó el serrucho para cortar y abrir el hueso. Cuando estuvo a punto, usó un formón para hacer presión y fracturarlo y exponer el cerebro. El cráneo pequeño se movía suavemente mientras trataba de fracturarlo adecuadamente. Cuando lo hizo, se le ocurrió mirar a los labios de la niña. Esta estaba sonriendo. Estaba sonriendo con los dientes expuestos levemente. No pudo seguir con el procedimiento y salió del lugar. Cuando llegó el otro médico, le comentó lo que había pasado. Ambos fueron y la niña estaba allí, sin expresión alguna. Blanca, como el color del mármol de abajo, con un lago de sangre y agua que se había encharcado. No pasó nada, solo lo imaginaste, Dick. Le dijo el otro doctor. El otro doctor se puso los guantes y junto con Efraín siguieron el procedimiento. Terminaron, y al momento de regresar el cuero cabelludo a su lugar, se dieron cuenta de que los ojos de la niña estaban mirándolos. A una hora que se encontraban al otro lado de la plancha, solo hubo silencio. Encerraron el cuerpo y llenaron los formularios. Al regresar a ver el cuerpo, este sudaba. Cuando llegó el doctor Pereira, el más viejo de todo el grupo, le comentaron esto. Él solo dijo, no la limpien, no le quiten el sudor. La niña no quiere irse sola. Si la limpian, al rato se sentirán mal. Está buscando a quién llevarse. Algún familiar verá esto y la limpiará. Es mejor que se vaya uno de ellos para que la acompañe. Efraín no dijo nada. Cuando llegaron a reconocer el cadáver, su mamá y su papá fueron los que la vieron. El doctor Pereira era quien les mostró el cuerpo. Mientras Efraín los veía desde lo lejos. Al final, vio como su papá le limpiaba el sudor de la frente. Después de todo, la niña no se fue sola. En la noche, a mí me tocó ir a sacar a su padre de entre los fierros de su explorer. Y a Efraín, de nuevo le tocó hacer la necropsia, pero esta vez del papá. Benditas, benditas coincidencias. El hospital aterrador. Era un grupo de cuatro policías. Estaban ante la entrada de un viejo hospital abandonado, reconocido ya como un lugar embrujado. Pero, a una jueza, se le había ocurrido que tal vez adentro andaba gente haciendo algo ilícito. Pues aparentemente ingresaban por la noche y causaban ruidos de todo tipo que inquietaban a los vecinos de la zona. Bueno, ahí dentro que nadie se separe, dijo el sargento a sus compañeros. Tenemos órdenes de revisar el lugar. Si dependiera de mí, no pondríamos un pie en este hospital abandonado, y menos de noche. Pero, yo como ustedes, recibo órdenes. Así que vamos a entrar. Entre esos policías estaba Aníbal. Él tenía particular terror al hospital. Cuando era un niño, había estado internado ahí, y durante la noche, vivió una experiencia aterradora. Estando acostado en una habitación, en la penumbra, vio que alguien salió debajo de la cama. Una mujer de pelo gris, vestida con un camisón. Después de salir debajo de la cama, la vio caminar lentamente hacia una pared, para luego, trepar por ella. Al alcanzar el techo, giró la cabeza hacia él. La mujer desapareció cuando una enfermera ingresó a la habitación y encendió la luz. Pero bueno, el sargento abrió la puerta de entrada y miró a los demás. Que nadie se separe, les recordó. Apenas entraron, sintieron el característico olor de los hospitales. Algo que no era normal porque hacía muchos años que estaba cerrado. Y era imposible que el olor perdurara de forma natural. Aquello era la atmósfera embrujada del hospital. Como ya no tenía luz eléctrica, solo contaban con sus linternas. Hacían ir y venir los haces de luz por una sala limpia y vacía. Los cuatro juntos, dos adelante y dos atrás, avanzaron por un corredor. Por debajo de las gorras, deschorreaba un sudor frío, y sus linternas apuntaban aquí y allá constantemente. Estaban por llegar a un corredor transversal, cuando por él corrió una mujer vestida de enfermera. Se habían detenido, y aún no salían de su asombro, cuando vieron a la misma mujer hacer el mismo recorrido. Era como una escena repetida, algo característico de una aparición. Se terminó, dijo el sargento. Nos vamos de aquí. No nos pagan para lidiar con fantasmas. La jueza que se vaya a la... El susto lo había aterrado tanto como a todos. Volvían por el corredor, y de pronto escucharon una voz que venía de una habitación. —¡Aníbal! ¡Aníbal! ¡Ven aquí, muchacho! La voz era de una mujer. Era áspera y aguda a la vez. Era terrorífica. Al escucharla, Aníbal se detuvo, para luego caminar hacia la puerta de la habitación. Sus compañeros se lo impidieron, sacándolo casi a rastras. Después, parecía estar como hipnotizado, o endemoniado por el terror. Cuando salieron del hospital, lo vieron sacudir la cabeza como si se recuperara de un atontamiento. Y desde esa noche, ni los policías entran ahí. La maldición. No podría decir en qué fecha exacta pasó. Solo recuerdo que todo comenzó en junio. En ese mes, siempre hay temporada de lluvia aquí en Puerto Vallarta. Un día lluvioso de ese mes, eran las 9 am. El cielo se encontraba nublado, pero con un color negro intenso. Parecía más de noche que de día. Estábamos en mi casa con mis primas y mis dos hermanos. Ese día estábamos jugando nosotros en el patio delantero de la casa, cuando de pronto y de la esquina de la casa, al lado de la nuestra, salió una bailarina. Se nos hizo extraño y algo gracioso, ya que esta bailarina bailaba sin parar y sola. No pudimos evitar verla. Estaba dando vueltas mientras se estaba acercando a un lodazar. Seguía girando y girando, pero cuando estaba pasando por ese sitio, notamos algo extraño. La bailarina no se ensuciaba nada. Su vestido parecía intacto, no se manchaba. Seguía bailando encima del lodo, hasta que llegó a una zanja y vimos que cayó. Inmediatamente fuimos a ver que estuviera bien, pero al llegar, no había absolutamente nadie. Estábamos pasmados. No sabíamos por dónde se había ido aquella extraña bailarina. Esa misma tarde, mi abuela enfermó. Al día siguiente, donde desapareció la bailarina, mi abuela caminaba y cayó justo en el mismo lugar. No entendíamos el por qué. Simplemente se nos hizo coincidencia. Después de esto, la enfermedad de mi abuela se agravió y tristemente murió. La velamos durante dos días. Durante esos dos días, una prima nos contó que había visto a una quinceañera revolcándose atrás de la casa donde mi abuela estaba siendo velada. La verdad, no le tomamos mucha importancia a ese suceso y no le contamos a nadie más. Después, mi abuela fue enterrada. Ya había pasado medio año de la muerte de mi abuela. Y un día, mi tía Cruz fue de visita a la casa. Y recuerdo bien que dijo que tuviéramos cuidado con los gatos que aparecían afuera de la casa. Se me hizo gracioso por lo que le pregunté el por qué decía eso. Ella me respondió que en una noche a las once, ella iba caminando en la calle. Y cuando pasó justo al lado de nuestra casa, escuchó algo chistando. Mi tía pensó que era una de nosotras. Y se quedó parada observando. De pronto, escuchó una escalofriante voz diciendo cosas sin sentido. Mi tía, asustada, se acercó y vio que entre unos arbustos salió un gato viéndola fijamente con una cara diabólica. Mi tía corrió lo más que pudo hasta llegar a su casa. Cuando mi tía se fue ese día de la casa, nos enteramos que se había caído y después de eso se enfermó. Íbamos a visitarla seguido para ver si se le ofrecía algo, pero había algo diferente en su casa. Se sentía como una sensación de intranquilidad y deprimente. En una ocasión que mis hermanos y yo fuimos a visitarla para llevarle comida que mi madre nos encargó. Escuchamos a mi primo, Abraham, hijo de mi tía Cruz. Gritaba espantoso. Fuimos corriendo al segundo piso donde se encontraba para ver qué había pasado. Al llegar, mi primo estaba pálido y aterrado. No se movía. Dijo que vio algo meterse por la ventana, como un bulto negro sin forma. Después de ese aterrador grito, ese bulto desapareció. Esa cosa negra que vio mi primo, yo pienso que no era nada normal. Y al parecer lo embrujó, pues desde ese momento, mi primo comenzó a comportarse de manera extraña. Era más callado, casi no hablaba. Su cara era muy seria. Algo perturbadora para mí. Ya no había mucho en él. Después de casi medio año, mi tía no mejoraba, seguía igual. La llevaron a ver varios doctores, pero no le encontraron nada. Empezó a perder peso. Me daba tristeza verla. Estaba muy delgada. Se podían ver sus costillas y muy demacradas de su cara. Después de unos cuantos meses más, ya no se podía ni levantar de la cama. Se tenía que bañar con ayuda, ya que no podía hacerlo ella sola. Lo más extraño de todo fue que un día, de la nada, mi tía estaba de pie por sí sola, alegre y cantaba una canción cristiana. Todos pensaron que mi tía había mejorado milagrosamente, pero no fue así. Como se levantó ese día, al instante se desplomó y murió misteriosamente. Pasó un tiempo y nos olvidamos de lo ocurrido. Después de casi dos años de la muerte de mi abuela, mi abuelo decidió vender la casa donde habían velado a mi abuela. La cual, unos tíos la compraron y se mudaron ahí. Pero cosas extrañas comenzaron a sucederle a su hija, mi prima Sandra. Dice que en esa casa, escuchaba voces en su mente que le decían que lastimara a su hermana. Que la golpeara, incluso hasta que la dañara con un cuchillo. También dice que tenían horribles pesadillas donde ella misma se lastimaba muy fuerte. Fue muy estresante la situación para toda la familia. Hasta que decidieron llamar a un sacerdote para que bendijera la casa. Después de que llegó el sacerdote, las cosas se calmaron un poco. Mi prima estaba mejor, pero no terminó ahí. La familia se estaba desmoronando. Y de la nada, mi abuelo comenzó a enfermar. Cada vez más seguía empeorando. Hasta el punto en que mis padres y sus hermanos tenían que cuidar de él ya que mi abuelo tomaba una actitud extraña en la noche. Decían que se levantaba de su cama para salir de la casa y quedarse parado viendo un árbol de almendro. Tenían que turnarse para vigilar que no se saliera más mi abuelo. El siguiente turno le tocaba a su hijo mayor, pero le ganó el sueño y quedó completamente dormido. Después de unas horas mi tío despertó al escuchar que tocaba en la puerta en la madrugada. Y se asustó aún más al no ver a mi abuelo en la cama. Pensó que era él el que tocaba. Así que rápido se levantó para abrirle. Y cuando abrió la puerta, se llevó la gran sorpresa de ver a mi abuelo tirado justo al lado del árbol. Había fallecido. Y lo curioso fue que era el mismo árbol de almendro que siempre salía a ver en la noche. Actualmente mi padre falleció y mis hermanos. Mi mamá y yo nos fuimos a vivir a otro lugar. Aún así las cosas no han cambiado. Siento que hay algo siniestro detrás de todo esto. Y que nos perseguirá el resto de nuestras vidas. Siento que hay algo siniestro detrás de todos.